Oye, ¿y se salió con la suya el Rucio? Sí, po. ¡Alto cacharrito la cuestión, sí, po! Sí, pues que no está. ¿Ha previsto que se gastara tanta plata conmigo en la clínica, porrosita? Si hubiera tenido esa platita, imagínate, se hubiera comprado algo más lindo. ¡Sí, de todas maneras! ¡Rucio! Oye, ¿y vos creís que ahora que te pagó el motor nuevo, pasáis la revisión técnica, no? Yo creo que la vas a colar. ¡Oye, Rucio! ¡Que te vas, Trevi! ¡Te estás llamando, hijo! Oye, viena. ¿Vos sabés que el motor está bueno? Hay que cambiarle los libros y los cajetes, ¿eh? Te voy a hacer una lista con todos los revueltos que tenéis que comprar y te lo dejo tiquitaca. Ya, por ti me toca a Flor Floyd. Eso sí, trate que no salga tan salado, mire que estoy más encarillado que va el de trapecita. Oye, Rucio, a mí se me había ocurrido ahí que te pintáramos como unos libros, pero con alas, ¿cachai? Como que parezco una bandada de pájaros, pero de libros, porque se nota que es una biblioteca, ¿cachai? Permiso, no es que me quieras meter, perdón, pero es que la idea de los libros con alas, no sé, me parece como de biblioteca básica de los ochenta, ¿cachai? Yo había pensado en algo más moderno, más conceptual, no tiene para qué ser tan descriptivo, ¿me entendió? No, aquí es tan pamfletario, no es necesario. Hoy saltó, le dejó el escupo, ¿ah? Ah, pues nadie te pidió la opinión. Nadie, calladita, te veía. ¿Harto mejor? ¿Han dicho que no te veis bien de ninguna manera? ¡Puérdete! 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 Tranquilito, pues, relajen el cienso. Bajen las corcheas, ponganle un silencio, ya, shhh, cállese. Se siente mal. ¿Sabes qué, mire? Estoy medio de la pelea, igual me cruje al mate. Y la idea de la Martina tampoco es tan mala, si la flaca igual algo sabe, po. Si una biblioteca con libritos, con alas, igual es infantil, ¿me entendí? Yo quiero una cuestión más gamer al Power Rancher, ¿por cierto? No, ¿de qué estáis hablando? Si los puicos no cachan nada, no saben leer, solo consumen. A ver, vamos a empezar de nuevo con la tonterita. ¡¿Qué te lo jodas?! ¡¿Qué te lo jodas?! ¡¿Qué te lo jodas?! ¡¿Qué te lo jodas?! Yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no saben lo que siento cuando te hago sonreír Eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está detectivo, que tal entre para ti Como yo y como yo, nadie te quiere Nadie te quiere Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría tu lo por ti Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo y solo yo, cambiaría tu lo por ti Y es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Preguntamos su opinión a la Megan Preguntamos su opinión a la Megan ¿Qué opináis Megan? Por eso a mí me gusta todo lo que dice la Martila En serio, filo con la onda con él ¡Mirra! Visto, ya ¿Y no le explicas si también le ponemos música así como que sea más movida la cuestión? ¡Ah! No Porque ¿sabéis qué cara y Toni? Una biblioteca y una discoteca ¡Son Antónimo Gil! Buenas ¿Está buena la Polonce, eh? Está buena Por favor, subete al poni con nosotros ¡Ya, po! Ni un poni con vos, Rússio Pura mula Voy a este video como... ¡Ey! ¡Mirra! ¡Guau! Mándase tú, monito Señoras y señores No se peza en esta noche ¡La pelea del título! En el club de boxeo del barrio se enfrentan Rostat Dinamita ¡Y la furia mexicana! ¡Tudo esto por el título ¡Bestido, polio, caballo! ¡Ahhh! ¡Ay! 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 Oye, ¿tenías buenas manos? Sí. Sí, como manito de ángel. ¿Sabís que después del patatú que te dio? ¡Ay! ¡Ay! ¡Justo ahí! ¡Ay! Quedaste como energética, como fuerte así. Sí, tengo cualquiera. ¡Mano pesado! Sí, es que no. Ahora te tengo que chamar. ¡Toda mi buena tigra para ti! ¡Toda! ¡Chufa, va, va, va! ¡Toda chufa! ¡Chufa, chufa! ¡Chufa, va, va! Es que, negra, estoy súper nerviosa. Si los nudos de la espalda me llegan como por aquí, te juro, esta cuestión de la pelea me tiene mal. Oye, ¿por qué no te tomaría algún calmante? Sabés que yo estoy tomando unas pastillas para dormir, rebueno. Ay, pero ¿cómo podís ser tan pago? ¿Cómo voy a tomar alguna cuestión? Me va a salir positivo al examen de doping. ¿Y vos tú querés que la yija o no tome nada? ¿Vos tú querés que tiene el medio forro que tiene por qué? Buena onda. ¿Cuál es tu idea de meterme nervio y miedo con la chihuahua? Es que no es eso. Lo que pasa es que... ¿Vos cachás que la gente anda comentando cosas? ¿Y qué anda comentando? Ay, cachirulito, ¿por qué? Pucha, ¿tú sabés que la gente dice cuestiones ahí en el barrio y están haciendo apuestas? ¿Y por qué no están apostando? Por la chihuahua. ¡Ah! Buena onda, ¿ah? ¿Estoy lista? ¿Me voy? Sí, no, no. Ándate mejor. Ándate. Ándate para que calentí. Oye. Ya. Que toda la fuerza esté conmigo y toda la cuestión que sigue después. Me voy, me voy. ¡Ah! ¡Ya! ¡Me voy! ¡Ay! ¿Voy a calear? No, si voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Mierda, mierda! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdón, señora! ¡Uh! ¡Oh! ¿Sabés que me llegué a los soldados? O sea, te quedó filete el dibujito del diseño. Cuidadito, Tova. No me tirís tantas flores. Mira que tu bololita se puede notar. A ver. ¿Qué tanto secretito por acá? Nada, mi amor. Estábamos comentando lo hermosa que quedó la micro. ¿Cierto? ¡Ladura! ¡Está bacán! ¡Bacán! ¡Sí, me está la cara para animar un cumpleaños! Yo creo que la Martina me enseña y dice... Es demasiado chica. No sé, ¿ah? En mi opinión esta cuestión parece un mini-market. Me faltan los puros precios... Ya, pero me aquí con el conflicto al tiro. Si este es un momento emotivo, ¿me entendís? Yo estoy emocionado. ¡Da lo mismo esa cuestión! ¿Ah? ¿Sabés qué más? Aunque no les guste, voy a buscar un champañazo porque esta cuestión hay que celebrarla. Permiso, ¿ah? ¡Acá está la champaña y qué tanto! Ustedes saben que reventar una champaña en un barco es una tradición muy antigua, cosa que nosotros vamos a hacer acá en la micro para celebrar. ¡Corrión! ¡Corrión! ¡Caja, chapo! Lorea, mira, pégate un look. Este es nuestro sueño, compadre. De toda la vida. Te ha hecho realidad. Suelta el proyecto. Si vos eres uno de los gestores. Si vos negros, ya. Si ya pasó tiempo, ya. ¿Por qué se te pasa la cuestión? Ya, pues mi gorriancito. No se ponga regodión. ¡Ya! Pues hay que ser... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya luego! ¡Es para acá, gilao! Oye. Gracias. Gracias a vos, Rucio. De verdad. ¡Ya! 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 Hermano, le poné un botellazo a partir de mi condón. ¡Claro! 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 ¿Qué es lo que hace usted aquí? Yo tuve un accidente grave, súper grave, en el norte, andaba en un camión en el desierto y después que solo como piojo en un hospital, solo y... Vaya sábado gigante a chiviar. Estoy insolente vos. ¿Por qué no olvidémonos desde el pasado? Y... ¡Abracen a su padre! ¡Vengan a abrazarlo! ¡Hija, tu princesita! ¡Ven a abrazarle al papá! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Usted no le crean nada a este farsante! ¡Se tiene un chanta! ¿Y sabe qué más? Nosotros estamos en una celebración. Así que si no quiere que le rentemos la champaña en la cabeza, váyase. ¡Ahora! Me voy, me voy, me voy, pero... ¡Majulero ese Gil! ¿Es un love freak? No le creo ni lo que reza. ¡Majulero! You can see the retail price on internet. Ajá. Excuse me. Oh, you see you later. Got a phone call. Bye. ¿Aló? Bárbara. ¡Hola, mujer! ¡Pero compra! ¡Obvio! ¿Cómo no lo vas a comprar si yo te mandé las cotizaciones? Sí. Julieta. A ver, esperame un segundo. Mamá, ¿qué pasa? Estoy ocupada. Por favor, ven al living. Mamá, estoy trabajando. Es urgente, Julieta. Ya, esperame un segundo. ¿Aló, Bárbara? Oye, disculpa. ¿Te puedo llamar en cinco minutos más? Ya. A ver, mamá, ¿qué pasó? ¿Algún problema? Siéntate. Bueno, espero que sea importante porque estoy a punto de firmar un trato. Sí, me acuerdo. Yo tengo una reunión con los brasileros también. Y yo estoy preparando por otro. No se me vayan a quemar, señora. Por Dios. Yo pensé que no ibas a hacer el negocio con los brasileños. ¿Y a ti qué te importa? Hace rato que no trabajas en el holding. ¡Ya! No hablen de trabajo. Si no, les dije que vinieran para hablar de trabajo. Claro, pero con el teletrabajo famoso de esta niña se acabó el ambiente de hogar, pues. Sí, hija. ¿De qué se trata? ¿Es algo japonés? ¿Por qué anda con ese kimono japónico? Oye, papá, ubícate. Ese kimono se lo traje yo de Nueva York. ¡Ya! Quiero que me den su opinión. ¿Sobre qué? Sobre esto. Virginia. Mamá. Señora. Dígame su opinión, pero sean honestos. No, yo quiero unas igualitas a esta, te lo juro. El diablo hizo un buen trabajo. Se ve linda. Sí, linda. Ya, pues, Máximo, dime algo. Sonia. ¿Sí? Traía una champaña. Ay, a ver, permiso, mamá. Son tan reales, mamá. Te felicito. Gracias. Lucia. Lucia. La tenía preparada. ¿Sirvo al tiro? No, no, no. Déjela ahí sobre la mesa. Y tómese la tarde y la noche libre, señora. Diga al chofer que se tome la tarde y la noche libre. Y todos en esta casa, tómense la tarde y la noche libre. No, 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 papá. Yo no puedo. Yo tengo ahí de pega, ¿no? Ándate a trabajar a otra parte, a un café. Yo no tengo dónde ir, don Máximo. Hasta ver a Nicolás. Sí, dile a Ramiro que te lleve, dile. Ya, pues, váyese, que no puedo más. Ya. ¿Puedo? 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 ¡Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo? Ya está el futuro vio más guapetón de este país? ¡¿Qué está llamando?! ¡¿Qué está llamando?! ¡No, mami, no cabeza! ¡No te vayas! ¡No, mami! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ya, ya, ya! ¡Mami! ¡Sin pelea! ¡Mami, Santiago! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! De ninguna duda desaparecería por aquí Es que es un parza, un parza Se está haciendo el lindo ¿Dónde aquí iba a cambiar? Que era diferente La gacha de la espada, la pala de la guagua ¿Qué es eso? Y aquí le tengo una platita para sus gastos Ah, no, Sonia, por favor Sí, 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 sí Agárrelo ¡Acárrenlo! ¡Caramba! Ya, 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 ya Oye, ¿de verdad mi viejo te dijo que viniera a ir a verme? Sí, pues Uy, si nos dio libre toda la tarde y toda la noche a todos Lo que pasa es que el diablo dejó a la señora pero preciosa Ay, no, qué ganas de verla, mamá No, no, esta noche no No, 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 no Si hasta los perros lo he hecho a la pata Mucha información, mucha información Yo, feliz, feliz de venir a ver a mi niño Pero podíamos haber ido a otro lado Para conversar tranquilo Miren que mujeres boxeando ¿Dónde se ha visto, por Dios? ¡Qué horror! ¡Bienvenidos a la única pelea de esta noche Por el título ¡Metropolitano! Esta categoría vuelve a 12 asaltos En este rincón Con un metro 68 y 69 kilos ¡Rosa y Nebita! ¡Rosa y Nebita! ¡Rosa y Nebita! ¡Rosa y Nebita! ¡En este otro rincón! ¡Silencio, por favor, señores! ¡Silencio, por favor! Mantengamos respeto, en este otro rincón, con 70 kilos y 1 metro 80 de estatura, la furia mexicana. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar. ¡Rucio! ¡El pego le está silbando todo! ¡Mira, hermano! ¡Ojo, piojo! ¡Ojo, piojo! ¡No! 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 Si vienes a insistir con que estoy enamorado, tu padre y todo eso, ¿te puedes volver por donde viniste? No, no vengo a eso. Vengo a reconciliarme. ¿Por qué no volvería a sucederme de nuevo? ¡No! ¿Sabes qué? Este me gustó mucho como macho. ¡Fugoso! 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 ¡Nadie lo puede parar! ¡Fugoso! ¡Fugoso! ¡Fugos! ¡Fugoso! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Rocita, por el amor de Dios! ¡Párala! ¡Tira la toalla! ¡Eso Checo te va a matar! ¡No! ¡Esto lo hago para limpiar el honor del César! ¡Lo hago para chile o la mujer chile! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Va a matar a su atleta! ¡Uff! ¡Ahhh! 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 ¿Y cómo te ha ido en tu trabajo como independiente? Me vio increíble. ¿Luy Felipe? ¿Tienes el canal del fútbol? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Me quieres enseñar a comportarme como macho, Aru? ¡No, tontito! Lo que pasa es que hoy día repiten el partido de mi equipo. Sí, mira, no tenía idea que era hincha de... ¡Del Inter de Polpaico! ¿Hincha? No, lindo. Dueña. Me lo acabo de comprar. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Sí? ¿Por qué? Lo encontré muy tonto. No, no, todo lo contrario. Fui yo el que hincho las pelotas a Máximo para que se hiciera accionista del equipo que ahora es del Holmen. ¿Viste? Nos parecemos demasiado los felices. A los dos nos encantan los negocios entretenidos, atrevidos. ¿Y por qué este equipo que pretendes? ¿Que pretendo? ¡Lógico! Salir campeones de la tercera división, subir a la segunda, llegar a la primera y así llegar lejos internacionalmente. ¡Venga para acá! ¡Venga para acá mi percherona! ¡Ay, qué nervioso! ¡Ay, mi amor! Te voy a hacer volver a los 17 como dice esa pelucona. ¿Y eso qué fue? No, yo creo que es tu corazoncito que está latiendo porque va a estar conmigo. ¡Ajá! ¡Andra y no se me muere! Esto es un asalto. Ya por Rosita, ¿qué estoy diciendo? Por favor, para la pución, tira la toalla de una vez por toda una. ¡Te están sacando la regrita! Por favor, por favor, Rosita, ¿qué estoy diciendo ya? ¡No sigáis peleando más! ¡No sigáis peleando más! ¡Mañana te casaré! ¡Ay, mira la cara que te vi! ¡Ya, por Rosita! ¡Mañana te casara! ¡Mañana! ¡Mañana te casaré! ¡ validate ! ¿Eres no saben con quién se están metiendo? ¿Tú tampoco saben con quién te están metiendo, Mermelado? Esta flaca rica no es tu esposa y ya te cazamos ya. Poniéndole gorra a tu señora, que feo. Por eso no hay nadie en la casa, por mandar a la familia a la playa, por poder servirte a esa... A ver, ¿de qué están hablando, delincuentes? ¡Ella es mi esposa! ¡Claro, si nosotros llevamos más de 20 años! ¡Ya sabes! Seguro te vamos a creer. Las minas de los empresarios son entera de penca, entera de fome, no salvan a nadie. ¿Cómo? ¿Dónde está tu cita? En todo caso, ahora que te estoy mirando bien, mirándote la carita, me doy cuenta que soy cara conocida. ¿Acaso tú no eras la mina del que regentaba el tremendo delirio? El cojo de pistola, el cojo de pistola, el cojo de pistola. Yo no conozco ningún cojo de pistola. Y pa' quietos, sin la lesa es igual, vamos a ir a celebrar todos juntos, ¿no, sosito? Sí, vamos, papito. Mucho cuidado con tocarla, porque se van a arrepentir, se van a arrepentir de rechar su vida. Tranquilo, papito, si usted se va a quedar aquí, no va a ir a ningún lado, se va a quedar viendo tele. Ya, eso, ponle un canal de películas cocinas, este otro, y vos, ya. ¡Séntate la bata! ¡Tápate, tápate! ¡Bien, nos vamos a ir, déjame! Tranquilita, vamos, tranquilita. No diga nada, no haga nada, no haga nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Vamos! 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 ¿D안 es? ¡Sí, mami! ¡Mami, la hizo guacamole! ¡Sí! ¡Gan a esa! ¡No, neta! ¡La corraste en medio combo! ¡Sí! ¡La mandaste para vos! ¡La dejaste nocaut! ¡Sí! ¡No querrá! ¡En el 12, papi! ¡En el último! ¡Pero no importa! ¡Mire, mire! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡No! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Mire, mire! ¡Aquí está el premio! ¡Ah! ¡Mira que el premio! ¡Muadre! Permiso, permiso, dar un beso a la campeona ¡Ay! ¡No te apoyes! ¡No te apoyes! ¿Aquí? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No sé mañana! ¡Ay, de mañana voy a casar como campeón y hacer el matrimonio! ¡Más linda! ¡Más linda! ¡Yo voy a ser la novia más hermosa! Tus pastillas. Gracias, hija. ¿Sabés, mamá? Me dio un poco de pena un gasto. No, no. Mi papá. No. Don Juan Carlos. Se veía tan mal. Pero me cansita, mi amor. Mira, yo conociéndolo como lo conozco, te apuesto que él se estaba haciendo que estaba mal. Yo ya te he dicho como él, ¿o no? Sí, pero es que estaba tan diferente. Y además me dijo que había cambiado y que quería arreglar todas las cosas. No sé, como que igual me dio pena. Me dieron ganas de abrazarlo. ¿Y lo abrazaste? No, porque el Freddy no me dejó. Ah, menos mal. Menos mal que no te dejó. Porque tú tenés que desconfiar de él. Si tenés que ser igual que el Freddy y Megan. Tenés que desconfiar. Pero mamá, si él es mi papá. Bueno, pero igual no te merece. Tú eres demasiado linda persona. Eres demasiado, demasiado, demasiado para él. No te merece, ¿en serio? Chicotita. ¿Y oye cómo está la campeona? No, pues ahí la dejé en la casa. Descansando, pues. Oye, ¿de verdad que se casa mañana? Sí. Te encargo el caracho de la novia en todo caso. Quería una manzana galetón y la mandaba. Oye, ¿la biblioteca dónde quedó? La de Col Rodrigo, un estacionamiento por aquí cerca. Se me paran los pelos, me da como arritmiate aquí. Cárdenas que me guardan la cuestión. Ese es mi radiotaxi, me tengo que ir. Ya. ¿Y para dónde vas? Para mi casa. ¿Me podés llevar en tu radiotaxi? Digo, porque está muy caro y vivimos locos. Bueno. Oye, 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 pero... ¿Pero no te vas a quedar un ratito conmigo? Es que lo que pasa es que estoy cansado. Estoy cansado mañana, trabajo temprano. Yo encantado, pero mejor te llamo, ¿ya? Te llamo, ya, chao. Chao, Caritoni. Chao. Oye, dile a mi mamá y a la Vega que le mando un saludo. Ya, chao. Chao, cariño. Chao. Chao. ¿Necesitan algo? Ay, por Dios! Se hubieran sabido que estaban con esta cochinada. No vuelvo esta noche a la casa, pues. Por lo menos podían cerrar la puerta. No, no me da ninguna explicación. Óigame, imagino las fantasías que están llevando a cabo. A ver, ¿dónde está la señora con el látigo? Ya, yo los dejo con sus depravaciones Esta casa se está convirtiendo en una sucursal de Sodoma, en la dehesa ¡Sonia! ¿Qué? ¡Nos asaltaron! ¡Se llevaron a la Virginia! Ya, mamita, ya, voy al esqueleto ¿Qué? En el tremendo delirio Pero si yo no soy esa mujer, te estoy diciendo No, yo no soy esa mujer, no sé, no sé de qué se trata en esta misión Ay, mamita, cosita, ¿por qué no se me toma un saldo, se me relaja y así se entrega a esto, así, del caño? A ver, ¿por qué no hablas? Mira, todo se puede hablar conversando Mira, deja que yo me vaya O sea, yo soy la mujer de un empresario súper importante en este bello ¿Tú tienes problemas blancos? Yo te doy la plata, me quedo callada ¡Primero bailar! ¡Primero bailar y después te bailar! ¡No, no es! Ya, tómate un saldo No, 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 no Con todo el gallinero que se armó ahí, se me olvidó hacer un momento cuestión. Pero te veís bien. O sea, te veíais bien desfilando en el escenario. Sí, igual fue divertido ahí cuando pasaba con los carteles y todo. Aunque igual me dio vergüenza, sobre todo cuando me gritaban. Cuando vos me gritaste, vos me gritabais así, mi gitarra. Ah, pero si todo el mundo te estaba gritando, ¿cómo cachaste yo también? Guau, porque se cachaba la legua que erais vos por Nicolás. Ah, vos sí. Si tú gritabais así como cuí, como así gritabais tú con la papa en la boca y todas esas cosas. Ya, ¿y cómo sería eso? Eh, así como ya. Tú gritabais así, mi hijita rica. ¿Y los demás cómo gritaban? Guachita rica. ¿Y yo cómo gritaba? Mi hijita rica. ¿Y los demás? Guachita rica. ¿Qué onda Nicolás? ¿Qué onda Nicolás? A огрabu掃 Nate La Biblioteca Ambulante 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 La Biblioteca Ambulante